Bueno y ahora a cambiar de tema y esto pongan atención especialmente los que están preparando o planificando o no han elegido bien todavía un destino de vacaciones. La idea es que puedan hacerlo de la mejor manera posible y por eso el Servicio Nacional de Turismo, el Cernatur, lanzó el catálogo turístico que es una nueva sección del sitio Chile Estuyo que le va a permitir a los chilenos conocer ofertas turísticas en el país. Se va a poder ver en detalle lo que ofrecen los servicios, comparar, cotizar precios, revisar imágenes, saber su ubicación, compartir en redes sociales, enterarse de los comentarios, por ejemplo, que generan los lugares y si tiene ofertas especiales. Además tendrá la facilidad de comprar al tener la opción de contactarse directamente con el prestador. Para conversar de esto el Director Nacional de Cernatur, Javier Vergara, está aquí con nosotros. Javier, muchas gracias por venir ahora. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos concretamente el sitio, ¿por qué lo pusieron? Porque ya existía Chile Estuyo y entiendo que les ha dado muchísimo rédito en promover lugares turísticos para los chilenos dentro de Chile. Entonces, ¿qué es lo que buscaron con este subsidio, si se quiere? Hay dos temas muy importantes. El primero es que efectivamente la campaña Chile Estuyo hoy día ha dado su resultado y ha puesto en valor el país para todos los turistas nacionales y hacer más nuestro, ¿no es cierto?, nuestro país. Por otra parte, más del 83% de los turistas hoy día están planificando sus vacaciones y utilizan Internet como medio para ello. Por lo tanto, ¿qué mejor que estar en la red que estar con un portal potente que permita mostrar la oferta, que permita conocer los lugares y que por sobre todo permita ir planificando el viaje al destino que se quiera recorrer? Hay mucha información valiosa respecto a los destinos, respecto a los servicios que se pueden encontrar, respecto a los precios que se pueden cotizar y cumplir el objetivo que ha tenido Senatur desde este momento, que es darle información a la demanda y acercar a la oferta a través de los pequeños emprendedores o empresas más grandes a comunicar sus distintos servicios y poder juntar en este mercado la oferta y la demanda. Esto va enfocado tanto para turistas nacionales que quieren recordar distintas partes del país como para extranjeros. ¿Tienen en el fondo ustedes el mismo público objetivo, por decirlo de una forma? Así es. Si tú entras al portal Chile es tuyo y ocupas el botón del catálogo turístico, vas a encontrar hoy día más de 134 servicios que esperamos pronto crezca a 300. Lo importante, son todos servicios que hoy día están en el registro, en la oferta formal de prestadores turísticos que lleva Senatur. Le damos privilegio a aquellos que han certificado su calidad, cosa de darle una buena experiencia a los turistas que están acá. Y por otra parte, algo muy interesante y también una invitación a las empresas. Aquellas empresas que hoy día están en el registro de prestadores turísticos, es cosa que pidan su acceso y que puedan autoadministrar la oferta y lo que están colocando. Por lo tanto, es un portal que le sirve, como decía anteriormente, tanto a los turistas para informarse como a los emprendedores para contar de sus proyectos y sus atractivos. A propósito de los comentarios, yo quería preguntarte porque claramente ha habido aumentos de cifras de gente que está recorriendo y conociendo sitios turísticos en Chile. Entonces, los comentarios, al margen de lo bueno, que es obvio porque hay paisajes maravillosos y hay muchos lugares por descubrir, ¿qué nos falta como oferta turística? Porque hace un tiempo todo lo que venía de fuera parecía más atractivo, parecía ser mejor o irse a Brasil o escaparse al Caribe o ir a Buenos Aires, pero después de mejoradas muchas cosas en el turismo chileno, ¿dónde creen ustedes que falta todavía por pulir algunas cosas? Bueno, el trabajo que se está recorriendo con Senatur, con la industria y con la información hacia los turistas es crecer en el eje de la calidad y crecer en el eje de la sustentabilidad. Nosotros estamos convencidos de que el turismo puede llegar a generar mucho más dividendo de lo que genera hoy día, tener una importancia más grande dentro de la generación del Producto Interno Bruto como actividad económica. Si es que efectivamente la oferta crece en calidad, la oferta crece en sustentabilidad, también podemos acceder a turistas que tengan estadías más largas, que tengan una proporción al pago más alto, pero por sobre todo turistas que hoy día privilegian la calidad y la sustentabilidad como elementos diferenciadores cuando eligen un destino. Es en esa línea de trabajo donde Senatur está articulando desde la oferta, la demanda y todo lo que ello rodea. Javier, ¿cuáles son las preferencias de los chilenos a la hora de elegir un destino turístico para vacaciones? ¿Prefieren el norte, el sur? Bueno, históricamente siempre el caso de la costa, el caso de la playa, han sido siempre nuestras privilegiones. Sin embargo, hoy día se están notando viajes más largos, se ven las tasas de ocupaciones que se originan en el extremo norte, en el extremo sur, y por lo tanto efectivamente hoy día nos estamos animando a recorrer la naturaleza, a conocer lugares, e incluso más a desarrollar turismo de intereses especiales, turismo astronómico, turismo cultural. De verdad que hoy día todos los segmentos que ofrece el turismo han venido creciendo y eso ha venido complementando la oferta. ¿Y no te animas con cifras de lugares puntuales? Ah no, sin duda, fíjate que más del 35% de la oferta hoy día se concentra desde el litoral central, desde Santo Domingo hasta Concon, pero hay una tasa de ocupación significativa en la cuarta región, Magallanes y Punta Arena alcanzaron tasas de ocupación por sobre el 85%. Eso está vinculado a las torres del país. Eso le voy a preguntar, ¿no? Así es, hoy día, fíjate que la promoción internacional por una parte, el hecho que haya sido reconocida como la octava maravilla del mundo, el hecho que lo reconozcamos, que lo tenemos en nuestro territorio y que podamos planificar nuestros viajes para poder optimizar nuestro presupuesto y nuestro tiempo, ha permitido que hoy día los chilenos se empiecen a desplazar por estos destinos de clase mundial que hoy día tiene el país. Muy bien, bueno, muy interesante y también para saber respecto a lugares distintos, no tan comunes, porque San Pedro de Atacama, de repente, claro, usted lo decía las torres del Paine, pero hay lugares chiquititos, pueblitos, que también son bien interesantes de conocer. Así es, mira, Zendatún lanzó el proyecto Ruta Chile. Ruta Chile tiene el objetivo de poner en valor todo el circuito. Nosotros somos buenos para desplazarnos de un punto a otro y perdernos lo que está en el recorrido del medio. Hoy día tenemos la Ruta de las Estrellas, tenemos la Ruta Originaria, tenemos la Ruta del Fin del Mundo, tenemos una serie de lugares para poder conocer. Es así como en la sexta región, en la séptima región, lugares más centrales, hoy día también se puede desarrollar una actividad turística dada a los atractivos que hoy día hay. Perfecto, Javier Vergara, director nacional de Cernatur, muchas gracias por conversar con nosotros en Hora 7.